En los últimos meses hemos sido testigos de cómo el respeto hacia los derechos de los animales ha sido ignorado, provocando envenenamientos masivos, agresión hacia mascotas e inclusive raptos a animales domésticos para ser utilizados en prácticas universitarias. Ante estos ataques, los miembros de diversas asociaciones de protección a los animales decidieron organizar lo que ellos denominaron la ceremonia de las velas. Esta la hemos denominado ceremonia de las velas, pero que tiene el mismo fin, hacer presencia, demostrar al público que habemos muchas personas preocupadas por el bienestar de los animalitos, que rogamos por los que ya partieron, por los que sufren, por los abandonados, por todos ellos, en honor y en memoria de ellos. Bueno, nosotros hemos confeccionado una especie de notificación. Como te digo, no tenemos la ley reglamentada que nos ampare para intervenir cuando hay maltrato a los animales. Entonces, notificamos en base a esta ley. Y con la esperanza de que, bueno, hacer pensar a las personas y que cambien su forma, que cambien su trato. Se busca que a nivel mundial más y más personas organizen y participen de eventos a favor de la protección de los animales. Para ello es también necesario que la ley en defensa de estos seres sea regulada. Bueno, lamentablemente la ley de protección a los animales no está totalmente reglamentada. Por lo tanto, no tenemos un asidero legal como para defender a las mascotas, defender a los animalitos. Se hace de una manera así, intempestiva, a lo macho, a lo valiente, como lo acaban de hacer en la Universidad San Marcos en Lima. Uno de los miembros de la Asociación Vicente del Fincavada fue testigo de cómo en universidades locales, mascotas eran, por así decirlo, torturadas antes de ser sacrificadas. Por ello no se permiten en estas prácticas universitarias la presencia de algún socio de agrupaciones que luchan por los derechos de los animales. Bueno, el problema es que no eran animalitos tampoco abandonados precisamente, pero eran de domicilios y los jóvenes en su afán de cumplir con una orden del profesor, los sacaban a veces de los jardines o los encontraban en las puertas y los llevaban y los amarraban en uno de los jardines de la universidad. Ahí lloraban, los animalitos era una cosa muy triste y llegada la hora de la clase los introducían y bueno, hacían la práctica que no sé, no sé si será humana la verdad, pero bueno. Nosotros lo que hicimos es presentarnos como dueños de los animalitos y a la fuerza casi salir y un poco, o tal vez violar alguna norma como es pasar de frente por la puerta sin hacer caso a nadie y sacar a esos animalitos, porque nos parece una crueldad extrema que se haga eso con ellos.